¿Cómo andan locuras? Acá su servidor Marco Benato le da la bienvenida a la parte número 20 de la Liga Master que estamos haciendo con el Cabré en el PES 2015. Y bueno, lo dejamos en los cuartos de final de la Copa de Francia, ¿no? Hace mucho no juego, así que no sé qué va a pasar. Vamos a jugar, ¿no? ¿Qué tanta espera? ¿Qué tanta chachara? Vamos ya al partido. Primero vamos a hacer la formación. Así que bueno, ya estamos acá. Ya nos saluda Carlos Martínez para jugar los cuartos de final contra el Stade Reim. Un equipo que lo considero mi clásico, ¿no? Porque bastantes veces me costó este equipo con Entep y Peña. Peña creo que es lo más peligroso que viene, un jugador de soccer. Pero bueno, a ver, Miquel. ¡Uy! ¡Jugué! A ver, Harriot. Harriot quiere escaparse y lo logra. ¿Lo logrará? ¿Lo logrará? Sí, lo logró. Lo logró, Harriot. Lo logró. Y le pega Harriot al arqueador. ¡Rebote! ¡Fekir! ¡Gol! ¡Sí, vamos! Ni bien empezó el partido. Marcamos el 1-0. Lo hizo Fekir. ¡Vamos! Bueno, bueno. Esto recién empieza. Van nada más. Seis minutos. Y Harriot, la jugada de Harriot es para enmarcar. Harriot. Harriot. Mirá Harriot. Mirá Harriot. Mirá lo que es Harriot. Mirá lo que es Harriot. Y la pasa. Y la pasó. Van a Fekir. Fekir. No llegó Fekir. Va al centro. No, 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 no. No ante Blackman. No pudo Blackman, pero ante pateó. Fekir. 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 Sanga. Sanga de primera. ¡Gol! ¡Vamos! Vamos. 2-0. Sanga. Pateé por patear porque ya no me quedaba otra. Y lo clavó. Santa. Es Dios. Es Dios. Anda, Dios. Vamos 0-0. Vamos 0-0. 0-0 vamos. Así que vamos ya por el 1-0. Fau. No, ¿qué pasó? Lo salté. Me saltó. Fau. ¿Qué pasó? La concha. Y amarilla. ¡Está loco este hombre! Es verdad que lo toqueteé, pero para Fau nada más. No. Amarilla. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Vamos! ¡Miquel! ¡Pata a Sanga! ¡Sanga! ¡Pata a Miquel! ¡Y se va a Miquel! ¡Miquel! ¡Penal fue! Y pégale, Cristi. ¿Rebotó algo? No, no. Afuera. ¡Fernando! ¡Se ve en el Shorson! ¡Muy bien, pobre! ¡Están jugando bien los defensores! No soy muy fan de Toure, pero está jugando bien. Toure. Mi defensa es Hicoco Fortes, pero estaba para abajo. ¡Hicoco! ¡Y se va! ¡Y se va a Sanga! ¡Y se va a Sanga! ¡A ver, Sanga! ¡Para adentro, Sanga! ¡Para adentro, Sanga! ¡Y adentro el balón! ¡No! ¡Sanga! ¡Vonos horas, esas cosas, Sanga! Bueno, no está pasando nada importante en el partido. Por mí, que pasa así, ¿no? Total. A ver, se me escapó. ¡Hijo de puta! ¡Toybone! 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 ¡Hasta ahí! ¡No, no, 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 no! ¡Este Peña! ¡Me tiene de hijo este Peña! ¡Dos a uno! Y ahora estábamos al horno un poquito, ¿eh? ¡No está pasando nada importante en el partido! ¿Para qué hablo? ¿Para qué mierda hablo? Pongo un cinco más, ¿eh? A mí me chupa un huevo, ¿eh? Se lo bajó. Se lo bajó a Fekir. Y se va a Fekir. Y se fue a Fekir. Y se va a Fekir. ¡Pim! ¡Pam! 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 Mirá el minuto que iban y me... Vamos, 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 que termina, vamos, que termina. Dale, dale. Corre. ¡Pla! Corre, Sanga. Sanga. ¿A qué puede ser Sanga? Está muy solo Sanga. Y pégale, Sanga. Costil dice que no. Y, y... ¡Vamos! Estamos en la semifinal de la Copa de Francia. Me costó un huevo. Un huevo me costó este partido. No le pude entrar por ningún lado, por ningún lado. El primer tiempo fue una ilusión nada más. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué partido heavy, heavy fue este partido, eh! ¿Y quién nos toca ahora? El Lyon. El Lyon. ¿Por qué está detenido el Lyon? El otro lado está San Etienne. Bueno, está el Marsella también, ¿no? Me iba a quejar si me tocaba cualquiera de los dos. ¡Uff! No di más. No di más. ¡Mamá! ¡Qué partido complicado que fue el de todo el Rai! Complicadísimo fue, eh. No me lo esperaba tan así. Dos a uno. Dos jugadores fueron llamados a la selección. Es Mikkel. Mikkel está convocado para Nigeria. Así que bueno. Opciones acá. Acá. Leyenda. Ocho minutos. Dólar. No. Usar. Así que bueno. Nos vemos en el resumen que vamos a hacer ahora. Que vamos a jugar contra el Niza. El Toulouse. Y el Bastía, ¿no? Y el Marsella también. No, está el Bastía. Vamos a hacer. A ver. Álvaro. Más. Lucha. Más. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.